...en 1959, es un edificio barroco, tres veces tres fachadas, fachada norte, dedicada al señor de la parroquia, la fachada sur, a nuestra señora de los Zacatecas. La principal es una portada dedicada a los ricos de su sacramento de un vencido. Tendremos la oportunidad de ingresar y conocer el retablo de la edad mayor. Ese retablo tardó tres años en realizarse desde 2007 al 2010 y es una obra del escritor Javier Meary. A su mano derecha tenemos la plaza de armas. Vemos al fondo un edificio con una campana. Ese edificio originalmente fue la casa de los Condes de Santiago de la Laguna. El edificio quedó acondicionado con las oficinas del ejecutivo por lo que fue Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno hoy es un centro cultural. Exhibe un mural con la historia de Zacatecas en el cubo de la escalera, donde aparece desde la época prehispánica hasta nuestros días la historia del Estado. A su mano derecha, en la esquina, primera casa de gobernadores. Mano derecha, primera casa de gobernadores de 1908 a 1948. A su mano izquierda, la corra, lo mejor en rebosos, antes de la disciplina también. También a su mano izquierda tenemos el edificio amarillo, hoy Hotel Gas en Santa Lucía, famoso porque ahí se exhibió la cabeza del cura Hidalgo el 20 de agosto al 5 de septiembre de 1811, cuando iba de regreso a la Atlántica de Granaditas y proveniente de Acatita de Baja. Llegaron y allí exhibieron la cabeza de lo llamado Padre de la Paz. Por ese motivo, la avenida Hidalgo, la cruz de cierto paso, hasta la fecha es conocida como la Avenida Hidalgo. La avenida Hidalgo Así es, como nació la ciudad de Zacatecas en el año 1546 por el descubrimiento de las ciudades. Zacatecas es una palabra de la ciudad de Zacatecas. Ok, ahora se aplica, gracias a la abuela de Zacatecas. Esta se va a llegada de los nuevos españoles, el Padre Antonella, sobre explotación de recursos naturales, no recoderada, no riquezas, no riquezas, no riquezas, no riquezas. Zacatecas son más edificios, que son todos los elegantes, es decir, se consumían las casas para toda esta clase privilegiada, que se hizo llamada la aristocracia de la plata, que era los nuevos españoles. y las casonas van al ejemplo la casa que vemos en su costado de izquierda se considera la primera persona elegante de la ciudad hoy es en su región UNESCO, también conocida como la Casa del Conquistador otro ordinario a la fundación de la ciudad es esta fuente que vamos a ver en su costado de izquierda vamos a ver por aquí a su mano derecha, la leyenda, restaurante, bar, mano derecha aquí les hacen un obsequio, más tarde pueden mostrar el boleto del recorrido la verdad es una bebida preparada con pescal que se conoce como el aparecido hay una decoración muy agradable en el sazón zacatecano en la leyenda llegamos a la parte donde encontraremos el antiguo convento de San Francisco el antiguo convento de San Francisco mi chico Rafael, coloniano, y los títulos de rostra el carambo, cerámica prehispánica entre los dos especies de las diversas culturas de la región el horario de los dos o sea una ciudad es de 10 de la mañana a 5 de la tarde Gracias. 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 Gracias.